amigos muchas gracias por ver mi canal los invito a que se suscriban y reciban las notificaciones a cada nuevo vídeo que subamos miren amigos estoy aquí en acuara guadalajara estamos aquí sobre avenida patria los que conocen la zona la van a ubicar y les quiero mostrar el juguetito que me va a tocar el día de hoy vamos aquí a probar un carrito que yo creo que ustedes seguramente han oído hablar de él el acura ns x un mega juguete coche exclusivísimo con una tecnología que muy pocos o casi nadie lo tiene y el desempeño que algún día lo provee en puebla en abozoc pero ahora lo vamos a hacer aquí en guadalajara con atención que ahí lo vamos a mostrarles aquí está el juguetazo del día de hoy un acura ns x modelo 2019 ya conocen el ns x esto es un supercoche es un hipercoche casi son un auto con cuatro motores uno de gasolina tres eléctricos con 573 caballos de fuerza los motores eléctricos van uno en cada rueda delantera uno en el eje trasero el motor de gasolina viene aquí también es un motor central es decir está entre los dos ejes y ahí lo podemos ver y tiene todas las características para ser un hipercoche el hecho de que es un híbrido hace con que su aceleración sea mayor sea más rápida de lo que no es la mayoría de los coches incluso con más potencia pero sin la tecnología híbrida el diseño es padrísimo es un coche muy bonito en muchos aspectos mire por ejemplo este detalle de la esta parte abierta no es lo usan mucho algunos modelos y hace con que esto sirva un poquito como como alerón aunque hay un alerón también ahí todo es válido para conseguir mejor penetración aerodinámica y mayor agarre al piso esta es la cajuela solamente una cajuela muy chiquita van a caber aquí un par de maletas pequeñas o una mochila en este caso e incluso aquí una protuberancia el motor de gasolina lo vemos allí no aquí tienes la el número de identificación del coche vemos sus detalles no por ejemplo los fríos los frenos de carbón cerámico esa es la versión exclusiva más equipada cuesta 4.6 4 millones 650 mil pesos el precio de entrada del nsx es de 3 millones 700 mil pesos cuando están lejos del coche si te acerca la manija se abre aquí ya lo cerré entonces está esta es la forma de abrir la puerta para acceder al interior del coche y es un interior muy bien cuidado no es bastante bien logrado en muchos aspectos obvio es un súper deportivo no es tan fácil entrar y salir pero comparado a otros súper deportivos este coche tiene detalles de equipamiento que la mayoría no tiene por ejemplo asientos eléctricos con memoria vidrios cristales espejos eléctricos cuando buscan un deportivo de ese tipo en general las barcas lo que quiere es ahorrar peso sobre todo por ejemplo ferrari no ferrari no es un coche precisamente equipado el diseño de los asientos con la posición lo más cómoda y de agarre lateral posible porque es un coche que te puede someter unas fuerzas espectaculares piel digamos lisa piel perforada alcántara en la parte central la los botones ya tradicionales de la marca acora y aquí el botón de encendido no es aquí tenemos también controles para cochera etcétera etcétera no hay agarraderas ahí y aquí tenemos un cristal que aísla un poquito del sonido del motor cosa que no estoy muy seguro si se quiera hacer el sonido depende mucho de en qué modo de manejo andes aquí hay un cargador inalámbrico para celulares aquí un pequeño lugar para guardar objetos calefacción de asientos área condicionado digital etcétera paletas detrás del volante y demás y vamos prendiéndolo ya lo escucharon no es no es no es un coche está listo para conducir pero es un híbrido entonces ya se apagó el motor de gasolina vamos poniendo por ejemplo mira aquí reversa y ahí ves la cámara de reversa no y tienes que ir pidiendo al coche que te muestre cosas y te hagas con te haga cosas esta perilla nos da el modo de manejo y ahí vamos decidiendo en qué modo de manejo te pones puede ser el modo quiet puede ser el modo sport sport plus o pista en pista tienes que mantener presionado y ahí aparece aquí también se cambia a NSX todos los settings del coche se ponen en lo máximo para aprovechar el rendimiento del motor en su máximo nivel de desempeño y es un coche que resulta incluso cómodo miren hay espacio para cabeza para piernas los acabados los acabados son insisto bastante buenos es aluminio de verdad en fin son muchos los detalles que obvio por ese precio es lo mínimo que esperas pero hay coches que son igual de caros o hasta más y que no tienen lo que ofrece este NSX miren aquí vamos viendo otros elementos mecánicos parte de dos motores eléctricos delanteros el radiador en fin no es una cajuela y no es un motor tradicional porque como ya les mostré ese motor está entre los dos ejes entonces que gran coche es sin duda por lo menos hasta ahora el coche más espectacular y más rápido que ha pasado por esta cochera es un coche realmente sensacional en muchos aspectos ahora yo puedo hablar mil cosas de este coche puedo decir que me encanta el diseño no los espejos que tiene que estar muy abiertos para cubrir estas tomas laterales de aire ahí pueden ver los radiadores para el motor de gasolina o unos de los radiadores para ese motor de gasolina en fin le puedo decir muchas cosas pero lo que hay que hacer con ese coche es manejarlo entonces los invito a ver cómo se maneja el Acura NSX vámonos bueno amigos ya manejamos el NSX muy pesado tráfego saliendo de Guadalajara y el coche resulta más cómodo de lo que hubiéramos pensado que era pero ahora estamos en un tramo de autopista no vamos a no vamos a estar digamos mucho tiempo aquí pero yo quería por lo menos sentir el coche en este ambiente vamos a dar una aceleradita vengo a 140 140 180 215 así de la nada y obvio yo no puedo hacer eso no es legal hacer lo que estoy haciendo pero híjole quien agarra un coche como este en una autopista tranquila en buen estado con poca gente y no cae la tentación de hacerlo el nivel de precisión del coche es magnífico yo me acuerdo de haberlo manejado al límite en Amozoc en Puebla en un evento de la marca en ese lugar y ahí y ahí podías sentir ese nivel de precisión espectacular del coche si eres un piloto profesional y has manejado superautos toda tu vida o por lo menos con mucho más frecuencia de lo que he manejado yo tal vez puedas sentir las diferencias de mira es que aquí percibes cuando entra el motor eléctrico en la rueda delantera porque son dos motores uno para cada rueda delantera y un motor eléctrico trasero fuera del motor de gasolina que obviamente es el principal 500 de los 573 caballos vienen de esa viene del motor de gasolina entonces insisto tal vez alguien con más sensibilidad que yo lo pueda sentir estoy seguro que un piloto nivel fórmula 1 lo va a sentir pero para mí para mi nivel de 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 conocimiento de coches y de sensibilidad y de hábitos de manejar coches del nivel de este simplemente está dentro de lo que llamamos los superautos está dentro de coches que he podido manejar dentro del nivel de coches que he podido manejar como el R8 que es el más común que todos hemos manejado en México o un 488 un Ferrari 488 si ya vamos a un Porsche ya estaríamos hablando tal vez de un GT3 o incluso un GT3 RS eso ya vamos allá ya son más de 700 caballos de fuerza pero el Acura ha mostrado con mucha gente hay miles de videos en YouTube sobre el comportamiento de este coche y ha mostrado que está al nivel de los superautos es un superauto por eso su precio empieza en 3.7 millones de pesos en México vale la pena yo creo que si vale la pena si consideras la exclusividad que puedes tener con este coche vamos a decir que vives en tu club de golf junto con otras 5 o 6 familias y todos tienen superautos ahí probablemente el tuyo si tienes un SX vaya a ser único vaya a ser el coche que nadie más tiene porque habrá varios Porsches habrá uno que otro Ferrari Lambo tal vez aparezca aparezca aquí allá o McLaren igual el NSX no cualquiera y el NSX va a ser un poquito ese cuate pensó distinto y fue a buscar algo que que no se encuentre en cualquier lugar que que valor le das a esto no lo sé depende mucho de cada persona lo que les puedo decir es que el nivel de manejo del auto es de una precisión increíble ustedes vieron hace ratito o sea insisto estamos en una carretera o sea no es es irresponsable que que andes como loco aquí todo el tiempo no lo que quiero es salir un poquito divertir un poquito no era no era lógico agarrar un NSX y se manejarlo solo en ciudad el lugar de este coche de hecho es en el autódromo me hubiera encantado llevar a un autódromo si hubiera tenido yo acceso a un autódromo en buenas condiciones en Guadalajara lo hubiera hecho ya habrá oportunidad ya habrá oportunidad ya pensaremos en algo por el estilo pero mira este coche es un super deportivo pero lo puedes incluso usar después de haberlo manejado en pista y un poquito aquí en carretera lo puedes usar como como un gran turismo puedes agarrar por no ser tu esposa tu novia lo que tú digas y salir y decir bueno voy de Guadalajara a Santa María del Loro lleven poco equipaje porque la cajuela es muy chiquita obviamente pero voy a pasar un día y me voy a divertir en la carretera el coche es cómodo incluso para esto miren la 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 autopista está no está en mal estado porque tiene muchos baches pero está mal construida o sea las uniones entre las placas de concreto se siente mucho vamos brincando aquí todo el tiempo pero no vamos no nos sentimos incómodos al contrario el coche se siente bastante bastante bien y tecnológicamente aquí adentro tienes todo cosas que un deportivo en general no te ofrece tienes asientos vidrios eléctricos tienes vidrios eléctricos tienes aire acondicionado pantalla con carplay Android Auto cámara de reverso etcétera buscas ese nivel de cosas en un Ferrari y no lo vas a encontrar entonces son cosas insisto que hacen de este un vehículo único mucho realmente especial si tuviera un portavoz de manejar se lo recomiendo mucho otra aceleradita Fer pero si intentamos la Dynamic Mode la Sport pero también llevámonos ahora si fue bien a fondo ya llevo la Dynamic Mode que cosa de verdad hay muchos federales por aquí y más allá de que haya muchos federales eso no se debe hacer entonces yo creo que parte de lo padre es eso no se debe hacer pero pero es inevitable pero es inevitable bueno fue una mañana padrísima manejando el Acura MSX es como le decía un gran coche en muchos aspectos y es un coche que lo puedes usar de diario en ciudad sin mayor problema de la misma manera que puedes usar un Porsche 911 por ejemplo o sea tendrás dificultades similares la cajuela es chica etcétera eso pero el nivel de confort del coche no encuentras en este tipo de autos con frecuencia eso solo es posible gracias a la tecnología y a la velocidad con la que operan las computadoras y ajustan suspensión dirección etcétera para que estés en el modo más tranquilo y más cómodo posible cuando no tienes la necesidad de exigir pero cuando lo haces lo que consigues es ponerte una enorme sonrisa en tu cara con una capacidad de aceleración una precisión de manejo una dirección que responde basta casi que pienses que tienes que ir a otro lado y vas ahorita mismo yo por desviarme de un bache el coche que va adelante de mi un Mercedes Benz se desvió hacia la izquierda yo vi el bache y no yo creo que tengo más espacio para ir a la derecha pero resulta que había una banqueta en ese lado derecho así como la como un piquito así de banqueta de esos que marcan la entrada hacia los carriles centrales y entonces tuve que hacer una maniobra muy rápida y afortunadamente libre bien las dos cosas bueno tuve que pagar el médico para el infarto que tuvo aquí Fernando pero pues ni modo me salió más barato pagarle el médico para el infarto el micro infarto que tuvo que pagar una fascia del NSX si me hubiera estampado ahí entonces el coche te da te da eso te da una respuesta cuando menos espera hay mucha gente que dice pues yo no necesito digo no la gente que compra una NSX obviamente pero en general mucha gente que dice que no necesita ni velocidad ni respuesta rápida es porque pues yo manejo ciudad manejo despacio pero este tipo de situaciones puede pasar a cualquiera y ahí es cuando percibes que un coche tiene bueno mal manejo es rápido no es preciso no rápido no me refiero a velocidad punta a capacidad de aceleración sino de hacer las cosas con velocidad suficiente como para sacarte de un problema que puede pasar como este que gran coche muchas gracias Fernando por la invitación a manejarlo y ahorita lo vamos a dejar en Acuara Guadalajara lo único difícil después de manejar un coche de esos es readaptarte a la realidad pero ni modo lo voy a tener que hacer en unos minutos más la despedida no es fácil no las despedidas no son fáciles adiós no